Vamos a estar tratando de variar un poco el contenido de ahí del puente negro de Culiacán Este te voy a ir al gimnasio Que guantes le gustan más de estos Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano Vox TV El día de hoy les traemos un video un poquito diferente y lo vamos a estar haciendo así Vamos a estar tratando de variar un poco el contenido de ahí del canal O sea, todo va a estar relacionado al Vox pero vamos a hacer diferentes cosas Como el día de hoy va a ser un tipo vlog se puede decir Vamos a ir a entrenar a nuestro gimnasio que está cerrado Pero vamos a ir a entrenar a puerta cerrada Yo y mi compadre que me acompaña el día de hoy en este video Y lo van a estar viendo más seguido porque anda conmigo para arriba y para abajo el hombre También me ayuda a manopear y el entrenador de ahí del gimnasio Y te lo llevo para que entrene y aventar unas manoplitas para entrenar al cienbo Oiga, hacer algo tranquilo ahí, gracias a Dios No está contingencia, no nos deja pero pues te le vamos a hacer la lucha Le vamos a hacer la lucha y como les digo el gimnasio está cerrado ahorita Vamos a ir a entrenar a otra puerta cerrada Y para que lo vayan viendo y para que lo chequen a ver si les gusta el gimnasio y este video Así que quédense, ahorita nos miramos en el gimnasio Ahorita El puente negro de Culiacán es este oiga Este es el puente negro, pues ya nos parece negro A todo cenizo Para los que no sabían Pues nosotros somos de Culiacán Y aquí está nuestro gimnasio Ahorita les voy a dar un pedacito de Culiacán Para los que no lo conocen, lo conozcan Aquí vamos a agarrar para el malecón Ahorita se los voy a enseñar Y a este es el malecón viejo Por el otro lado está el malecón nuevo Por el otro lado del río que está ahí Pues aquí vamos llegando ya al gimnasio Ay no más plebada Puro estilo mexicano box Vamos a esperar no más al Al entrenador que tiene las llaves Para que nos abra Ya teníamos rato sin venir para acá para el gimnasio Teníamos sin venir para acá No, como de marzo, finales de marzo Y ya teníamos rato, la neta Ya teníamos ganas de entrenar contigo Como les digo, el gimnasio estaba cerrado Pero pues así vamos a entrenarnos otros Con las puertas cerradas y cerrado el gimnasio Así que vamos a esperar a este hombre que nos abra Para empezarle a dar Pues aquí vamos llegando ya al gimnasio Allá anda aquel hombre ya Para que lo mire un poquillo Más a detalle Si quieren que le hagamos un video Enseñándolo bien, 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 bien a detalle El gimnasio Aquí díganos en los comentarios abajo Aquí está la zona de costables Y el ring Y acá está la zona de funcional Para trabajar así como tipo Acondicionamiento físico Que también es muy importante dentro del boxeo ¿Sí o no, oiga? Los vamos a darle Si quieren ver un video Del gimnasio Así a detalle, detalle Déjenlos saber aquí en los comentarios Y aquí está Pues mi Mi equipo favorito Se podría decir Para entrenar Mis botas Mis guantes Y El equipo para grabar ahorita Para que salgan videos De mejor calidad para ustedes Viste lo que vamos a estar usando Para entrenar esta cámara Además que le estamos dando primero con el teléfono Ahora sí A darle plebada ¿Qué guantes le gustan más de estos? Bueno pues Bueno pues Antes de siempre entrenar Tengo que calentar bien Para evitar lesiones Aquí viejo puede decirlo porque Dicen que la febra está mal Porque es importante Para llevar las pedras populares Si no creen que no Si no creen que lo traigo Nada más por bolito lo ve Porque no está bonito No le gustan más de esto No le gustan más No le gustan más o menos ¡Suscríbete! 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 Y volado Y volado Y volado Eso Andale Vamos por abajo Vamos por abajo Aquí ya acabamos bien muertos Terminando el entrenamiento Es un pelero que traigo Oiga, ¿tu bueno el entrenamiento? ¿Tu bueno el entrenamiento? Ay, disculpen si me vibro la mano Pero es por tanto, es chingazo ¿Qué rollo? Aquí ya vamos terminando de entrenar Vamos saliendo aquí al gimnasio como se puede ver La neta, ¿tu bueno el entrenamiento? Ya nos cambiamos, puro MV Los dos Tuvo bueno el entrenamiento Si les gusta este tipo de videos Así como vlogs de lo que hacemos día a día Pero obviamente relacionado con el box Déjenlo aquí en los comentarios Y ya saben mucho que nos ayudan Si se suscriben, comentan y todo eso Y pues nada, nos vemos la próxima Adiós Adiós Denle like y suscríbanse No, pero es un mensaje Hay que entrenar Hay que entrenar gente Vamos al tiro Rato No, peroو Todo eso No, pero Todo eso No, pero Ya Chicos люди La